Con la ira entre las cercas y la daga en las manos multitudes en contra que ven y echas pedazos con el grito contenido y los ojos que revientan la respiración se quita, las ideas se atraviesan rojo es el color de mi revolución rojo es el color de mi revolución Con las manos empuñadas y el paso al molotado los recuerdos que atormentan y que no te dan descanso estoy esperando el día que la ira me absorba y se lleve aquí conmigo y se ve que aquí en la sombra rojo es el color de mi revolución rojo es el color de mi revolución la ira es un estado espiritual que asume control sobre mi lo que empieza en correr ella acaba en vergüenza no acometo sobre alguna con la furia de la ira si no eres capaz de estar en un pie ay cuando otra te miente y te deja descubierto cuál es el color de mi revolución cuál es cuál es el color 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 Es el color de mi revolución La ira me mira, me invita a su lado La ira corrompe las almas más puras Voy a ferir tu cerebro y enterrarlo en el infierno Quieres ver hasta dónde puedo llegar La ira me sigue, me pisa los pasos Me lleno de odio, muero en el ocaso Voy a ferir tu cerebro y enterrarlo en el infierno Voy a ser el color de mi revolución Voy a ser el color de mi revolución